El grito a las mujeres ¿Dónde están los varones? ¿Dónde está la cervecita? ¡Palmas arriba! ¿Dónde están las palmas? ¡Uy! ¡Lo de al fondo! ¡Las manos arriba! ¡Como dice! ¡Como suena! ¡Como dice! ¡Estas palmitas! ¡Arriba! 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 ¡Ruestra increíble! ¡Piquizulga! ¿Cómo te canta? ¿Cómo te gusta? ¡Como te encanta! Marcharé, no volveré por culpa de tu falsa amor Yo siempre te dije que amé, tú no subiste valor La gente siempre me decía que tú ya tienes otro amor Y te negaste a todo eso, yo como tonta te creí Y decimos ahora sí, cantemos ¡Pero con fuerza! ¡Pero con fuerza! Me marcharé y no volveré por culpa de tu falsa amor Mire, mire lejos de aquí, no volveré, te olvidaré Me marcharé y no volveré por culpa de tu falsa amor Mire, mire lejos de aquí, no volveré, te olvidaré ¡Ese requinto! ¡Ese requinto! ¡Freddy Esquivel! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Y la bandurria de Alex Ladra! ¡Eso! ¡Pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! Marcharé, no volveré por culpa de tu falsa amor Yo siempre te dije que amé, tú no subiste valor La gente siempre me decía que tú ya tienes otro amor Y te negaste todo eso, yo como tonta te creí ¡Dice! ¡Fuerte, muerte! ¡Cantando! Me marcharé y no volveré por culpa de tu falsa amor Mire, mire lejos de aquí, no volveré, te olvidaré Me marcharé y no volveré por culpa de tu falsa amor Mire, mire lejos de aquí, no volveré, te olvidaré ¡Yeah! Queremos ver bailar a Culverkiste A ver, a ver, a ver, cómo se mueve Ese pasito y otro pasito Ese pasito y otro pasito ¡Quiebra, quiebra, quiebra! Para mi amiga Y ya te conto Por pedragan Para equipa ¡Eso! Me marcharé y no volveré por culpa de tu falsa amor Mire, mire lejos de aquí, no volveré, te olvidaré Me marcharé y no volveré por culpa de tu falsa amor Mire, mire, mire lejos de aquí, no volveré, te olvidaré ¡Así! Me marcharé y no volveré por culpa de tu falsa amor Me marcharé y no volveré por culpa de tu falsa amor Mire, mire lejos de aquí, no volveré por culpa de tu falsa amor Mire, mire lejos de aquí, no volveré por culpa de tu falsa amor Y la gente más alegre ¡Levanten la mano!